Estamos en la institución educativa, fuera de que soy cuero, la institución educativa o colegio que la gente no le gustaba, pero tenía que mandar su hijo por obligación y que hoy es la preferida de todos, gracias a esta infraestructura moderna de grandes salas, salas de sistemas, ustedes pueden observar. Bueno, aquí vamos a contar un poco para la gente de Siloe, la gente de Cali y del mundo, qué es lo que vemos aquí. Aquí es en los antiguos talleres de la zona sur de Encirva, la empresa de servicios de aseo de la ciudad y ahí hay algunos de esos carros ya viejos todavía estacionados allí. La que sigue es la Galería de Siloe, esta es la Galería de Siloe, la Casa de Justicia de Siloe, hay unos talleres allá encima en la Casa de Justicia de Siloe, el famoso Macro, ustedes ven allá, la gente vendiendo cosas de segunda. Nuestro hermoso barrio Siloe y vamos a hacer un paneíto de cómo es esta estructura tan hermosa, con salones espaciosos como estos, estos salones tienen mucho espacio. Es increíble cómo las obras físicas levantan la autoestima, mejoran la calidad de vida de los niños, de los jóvenes. Y vamos por los pasillos de este espacio, vamos a mostrar más salones, ¿cierto? Vamos a hacer un paneíto y vamos bajando hacia el tercer piso, vamos hacia el segundo piso, donde está el taller de sistemas del Sena Palmira, que gracias a la señora Calero nos se está editando aquí y también gracias al retorno de esta institución y a la Secretaría de Educación Municipal que hoy le ofreció a la comunidad este espacio para que lo utilice. Y aquí vamos en el segundo piso, más salones espaciosos, vamos a mirar aquí los salones muy cómodos, a diferencia de los anteriores, con un bello jardín, la sala de la cocina. Vamos adentrándonos en la institución educativa Juana de Canción y Cuero, hoy la más preferida, ayer la más odiada, la más repudiada, la que menos le gustaba a la gente. Cómo cambian las cosas, la vida es así. Este es Sirio de Sirio Fundación Muda Luz, adentrándonos a la institución educativa Juana de Canción y Cuero. Muchos estudiantes allá, estudiantes de último grado, trabajando en las pruebas de saber, antiguas IFES, preparándose para sacar unos buenos estudiantes. Gracias a los estudiantes.